Ahora voy a hacerles una recomendación en DVD, la recomendación en DVD de la semana, de mi colección personal, porque no sé qué hacer con ellos. Voy a hacer DVD e incluir unos cuantos cómics, porque ya también se va a ser parte de la tradición. Voy a comenzar con una película que no es tanto una rareza, pero la vi ayer o antier en claro video. Y la versión que está casi en todas las plataformas o la que puedes comprar incluso en iTunes es la versión teatral, o sea, el corte de cines. Esta seguramente también está en Blu-ray, pero la única manera como de ver el corte unrated con minutos extras de Jennifer's Body, pues es la movie esta de Karin Kusama con Megan Fox y Amanda Seyfried, que es una de mis movies favoritas del joven milenio, lo ponía en mi letterbox. Que es una movie que ahorita está teniendo como su revival. El año pasado, el Beyond Fest de Los Ángeles hizo un screening donde invitaron a la directora, a Karin Kusama, a la guionista Diablo Cody, y estaba Megan Fox también, que hace mucho que no hacía apariciones públicas. Y tuvieron como un panel que lo pueden encontrar en YouTube, es como de media hora, 40 minutos. Que está como, el panel está entre deprimente, molesto, o sea, como que te hace enojar porque es una movie que, como los broncas a las que se enfrentó la película y cómo fue tratada la movie, solo porque tenía a Megan Fox, pues, ¿no?, en el cast, porque la movie no era sobre lo que, no era como Transformers, ¿no?, que la cura era como explotarla a ella o explotar como su físico y sus looks. Su imagen. Ajá, su imagen. Esta movie como que parodiaba un poco a esa cura, ¿no?, de, o sea, de, pues hasta el título Jennifer's Body, ¿no?, porque ella es Jennifer, entonces, como que Megan Fox también como que ya se estaba teniendo como una mala, se estaba llevando ya como una mala, como un mal taste de la industria, por eso se retiró varios años, pero pues hasta la fecha yo creo que esa es como su mejor performance que hizo en su carrera. En su carrera. De hecho, justamente hace como una semana estábamos, estaba con mi novia hablando de esta película, de hecho, ahorita que la sacaste me quedé como guau, este, precisamente sobre, sobre eso, o sea, estábamos comentando que esta película tiene male gaze, ¿no?, o sea, de todas maneras tiene como esta, todavía tiene esa explotación, pero ahí, o sea, fue una conversación que de hecho todavía así de repente lo retomamos, pero, o sea, la escribió Diablo Cody, la dirigió Karin Kusama, este, y parte de mi argumento era como que es que el marketing de la película fue ese, o sea, este, Megan Fox, entonces, este, sí, este, recuerdo mucho eso, como que la trataron muy mal porque te la vendieron como algo y, y en realidad, este, pues bueno, viniendo de Diablo Cody ya podríamos como que intuir la sátira esa. O sea, es que es eso, lo malo es que no entendieron los ejecutivos de Paramount, ¿quién lanzó esto?, de Fox, de que se estaba burlando un poco como de esa, porque la situación es de una chica, pues, que es porrista, es popular, es como la más atractiva de la escuela, todos los chicos quieren con ella, y como que el poder que tiene como una mujer atractiva, ¿no?, en la escuela y cuando tiene la atención de todos, pero cuando le pasa algo súper trágico con, no sé si te acuerdas del plot, pero pues una banda la secuestra y todo, ¿cómo eso la convierte como, o sea, si se está criticando como esta obsesión que pone como la sociedad en las mujeres, ¿no?, de alguna manera, o está como, es expectativas o algo así, de que, ah, pues es mujer, tiene que ser una seductora, y no sé, entonces se convierte en el monstruo que la sociedad la, ya la estaba pintando incluso desde antes, pues, ¿no?, y la única, pues, que siempre tuvo como, siempre la estuvo respaldando era su mejor amiga, ¿no?, que es Amanda Seyfried, y como estas mismas cosas, esas transformaciones, se están separando como una amistad que, desde la infancia, entonces yo sí creo que tiene como mucho subtexto, pero que como está en el velo de la comedia oscura, o de la comedia adolescente, pues tiene los elementos de la comedia adolescente, pero al mismo tiempo los está como, está comentando sobre ellos, y creo que, digo, a mí me gusta porque siento que es una movie que no se le da mucho ese crédito, de ese ingenio, pues, y como ya estuvo, o sea, porque el ingenio viene tanto de la directora, y Diablo Cody juntas, de que supieron hacer un comentario al mismo tiempo que hacían una movie adolescente, pues, ¿no?, pero el marketing se enfocó, no, más en el lado de, ah, vamos a vender a Megan Fox, cuando la movie, no era, no es para, bueno, no es que no sea para hombres, pero creo que su mensaje es un poco como más femenino, incluso, pues, ¿no?, o es esta, es como una lección más, digo, es para todos, ¿no?, pero yo sí lo siento como es que es una movie un poco, no quiero decir feminista, pero sí tiene ahí como muchos elementos, del que todos podemos aprender algo, pues, ¿no?, porque igual la manera como retrata a los hombres la movie, pues, o sea, son como torpes, y son las víctimas, pero las víctimas como inocentes, pero, ¿qué tan inocentes realmente, no?, o sea, sí se juega como con esas cosas, creo yo. Sí, creo que tiene algunos elementos como del revenge movie, del coming of age, pero de este coming of age de horror, ¿no?, como de El Hombre Lobo, como de transformación. Sí, sí. Siento que tiene como estas cosas a las que, o las que utiliza para hacer esta crítica, y al mismo tiempo es como un homenaje, está interesante, o sea, creo que sobre esta película en específico, porque abre una conversación y te hace como que desmenuzar y tiene muchas cosas que están ahí presentes, y creo que ya es una de culto, ¿no?, ya favorita. Sí, para mí sí, como es tú, sí tiene, porque yo la estaba viendo, digo, hace como dos días en Claro Video, bueno, en México, si tiene Claro Video, ahí la encuentran en la plataforma, y dije, esta movie como que toca muchos temas al mismo tiempo y como que a todos les hace justicia, ¿no?, porque, digo, ese lado está como el lado del género y los sexos, pero también el lado de la amistad, pues, ¿no?, y las amistades como tóxicas y que tanto el hecho de que conozcas a alguien de niños no significa que de grandes, o sea, como de grandes las personas tienen diferentes intereses y así se separan las amistades, ¿no?, de que, ah, pues, tú sigues tu camino, yo el mío, y esta idea de que seremos amigas para siempre no es para siempre, pues, ¿no?, pero la manera en que lo hace, si te agüitas, pues, ¿no? Y la escena como que me pegó más esta vez que la vi fue la de, porque cuando Jennifer o Megan Fox desaparece la primera vez, nomás la ves de regreso ya transformada en monstruo, ¿no?, pero cuando ella está contando la historia de qué fue lo que le pasó, te cuenta la historia de esta banda que por un ritual la quieren sacrificar y la tienen amarrada y todo, se me hizo una escena como muy violenta, así de que, dije, yo sé que es como, tiene un tono entrecómico, ¿no?, pero me, como que me pegó el lado de la violencia, pues, ¿no?, y pensando sobre todo, o sea, una mujer, son como cuatro o cinco hombres que la van a sacrificar nomás porque quieren ser famosos, o sea, no, y, pues, este cockiness masculino que cree que pueden hacer lo que quieran o ejercer su poder sobre una mujer, o sea, se noté como otras cosas y se me hizo como muy poderoso ese momento. Entonces, si no la han visto en mucho tiempo, sí los invito a que la busquen el cuerpo, que aquí le pusieron diabólica tentación. Diabólica, sí. Es el cuerpo de Jennifer, ¿no?, sería la tradición, literal. Pues es que hasta el título aquí ya está diabólica tentación. Sí, pues sí. Brevemente, yo siempre, pues, aquí las veces que he hablado contigo de cómics, siempre hablo como de DC, ¿no?, y igual con las movies siempre tengo un fanatismo ciego a DC, las de Marvel sí las veo, sí me gustan, pero soy un poco más crítico usualmente, y con DC todo me gusta, Suicide Squad, mi favorita, Batman contra Superman, les perdono todo. Pero a raíz de que iba a salir la de Infinity War, no sé si tú llegaste a ir a Sanborns o algo, pero tenían a la venta toda la saga de Infinity, la saga, pues, la Infinity Saga, ¿no?, sí, pero en los cómics. Entonces a mí se me ocurrió comprar el primer volumen, que es el que te cuenta como el Rise de Thanos, Silver Surfer, que en la movie le cambiaron todos los elementos, pero lo cambiaron por el Hulk, pero en los cómics es el Silver Surfer el que se entera de que Thanos viene a la Tierra y va a causar su caos y pues tiene que reunir a los Avengers y es como el mismo plot similar, pero en lugar de ser Hulk el que llega a la Tierra, pues es Silver Surfer, ¿no? Pero cuando yo estaba leyendo como que descubrí un amor que no sabía que tenía por el Silver Surfer, es un personaje que en mi vida tenía cero referencias de él, mi única referencia era la movie, esa chafa que salió hace unos cuantos años. Ajá. Los Cuatro Fantásticos 2. Entonces, al estar leyendo como este volumen, me empecé a sumergir como en su mitología y en su historia y dije, este personaje está interesante, yo creo que acabo de descubrir mi personaje de Maro el favorito. Sí. Entonces, con el tiempo empecé como a conseguir otros volúmenes del Silver Surfer. Oh, sí. ¿Es el de Moebius este? Ajá, ese está ilustrado por Moebius y escrito por Stan Lee, y entonces, este plot está bien cabrón de que viene en la Tierra y se empieza a generar como un culto alrededor de Galactus, pero son puros farsantes. Y eso está muy curado. Aparte que las ilustraciones, como dices tú, son de Moebius, que famosamente trabajó con Jodorowsky y otro tipo de novelas gráficas. Claro. Este de Parábola está muy curado también. Y, digo, me he vuelto conmocionado con las historias del... ¿Cómo se llama? El Silver Surfer. Este es otro... El surfista plateado. El surfista plateado. Es que su historia se me hace como súper curada y súper trágica, ¿no? Sí. Le destruyen todo, ¿no? Ajá, más bien como... Ajá, Galactus va a destruir su planeta, ya le hace un intercambio en el que dice, ok, en lugar de que destruyas mi planeta, yo te ayudo a que destruyas otros planetas, ¿no? Entonces, por salvar a su gente, tiene que matar gente. Entonces, se vuelve en el heraldo de Galactus. Y es como un trato que... Un deal que constantemente, pues, lo está como... Este... Pues... Como que se agüita, pues, ¿no? Estos son como varios one-shots. O sea, son como issues singulares, nomás. Sí. Pero nomás como para... No se ven bien por mi malito efecto que tengo. Ahí está ya. Ahí, mero. Y lo tengo que poner aquí enfrente, ¿no? Y todo... Y lo que me gusta es que casi todos los issues son como conflictos así muy existenciales de qué es lo correcto, qué debo hacer en esto. Me recuerda como Star Trek o ese tipo de plots de qué es lo correcto que tengo que hacer porque si no... O las decisiones morales que él tiene que tomar de qué civilizaciones merecen más morir a cambio de la mía, pues, ¿no? Entonces, sí está como interesante todo esto. Finalmente, estos son... Esta portada me gustó un montón. Esto fue como... Lo malo... Digo, no se puede apreciar aquí, pero... Estos issues... Fue una serie que salió el año pasado de Silver Surfer Black y el contenido está súper psicodélico. A ver si puedo abrir una aquí. Sí, ábrelo, ábrelo. O sea, es como un arte súper psicodélico. Yo también soy mega fan de este tipo de cosas. Ok. Digo, no sé si no ves vía Zoom, pero son puros, como, colores y figuras y formas. Y... Órale. Está súper... Está súper pedalo este... Este mini run.